hola qué tal amigos de mundo xbox vamos a ver los ocho próximos títulos de xbox game pass mañana mismo ya os podéis empezar a descargar este metal gear survive que si es quizás no sea el mejor metal gear sois que sí que es quizás el primero que no hace kojima pero que por lo menos ahí está mejorado para la equis que está dentro del servicio que no vamos a tener que gastar nada más y que ahora me imagino que no habrá problemas para hacer matchmaking y jugar entre nosotros también desde mañana día 23 de mayo podremos jugar a the banner saga este juego de acción y rol táctico además más o menos todo lo que hagamos va a depender luego la historia final que obtengamos y si os lo acabáis no os preocupéis que en su secuela también va a llegar al game pass pero antes un poco antes lo hará void bastards el día 29 de este mes ya estaba anunciado y ya os lo he dicho en un par de ocasiones llegará este título inspirado en bioshock 1 y 2 y con esa estética es el sadin totalmente de cómic o de anime otro shooter estratégico quizás os va a emocionar un poquito más este otro título el día 30 dead by daylight la edición especial estará dentro del xbox game pass o lo vais a pasar muy bien desde luego haciendo la puñeta a todos amigos oa los jugadores que os encontréis online y el juego que nos regalaron en la conferencia del año pasado simplemente por verla older wheels que habéis preguntado por él como 200 veces llega por fin el 30 de mayo no os preocupéis que aparecerá para descargar seguramente ese mismo día tanto los que lo tenéis gratis como los que tengáis el servicio nos vamos a junio y es que tres días antes de el e3 o la conferencia de microsoft para llegar tres títulos full metal furies es uno de ellos que también es es que vos play anywhere de los creadores de rogue legacy poder roll y acción además dice que es realmente cooperativo y es que me parece que podíamos ir cambiando de personaje continuamente uno por otro tenemos que usar todos los roles efectivamente junto a él llegará también de banner saga 2 que como os he dicho era la secuela que le acompañaría también el propio 6 de junio por supuesto y bueno ya os he explicado de qué iba este tipo de títulos y lo hará también súper hot que si no recuerdo mal no lo llegaron a regalar con el gol y es un súper desde luego bastante peculiar y es que la acción sólo avanza cuando nos movemos y al final lo que tenemos que hacer es marcarnos esa de mono esquivando esas balas incluso podemos hasta con la katana partir una bala por la mitad bastante adictivo y es más un puzzle que un shooter pues ya lo habéis visto estos serán los próximos ocho títulos que llegarán a xbox game pass tanto lo que queda de mes como los primeros días de junio nos vemos con más más juegos más gameplays más resúmenes más directos y más de todo hasta luego y